¿Qué tal amigos de Neteen Sports Pets and Fun? Hoy les traigo un video donde vamos a discutir por qué los europeos terminaron conquistando América y por qué los imperios americanos de los indígenas americanos no lo habían hecho antes que ellos. Lo primero, un factor diferencial muy grande, animales de carga. Porque al llegar a América, las costas y el terreno era bastante similar, de hecho era el mismo, que cuando vivían los grandes imperios de indígenas americanos. Pero nunca fue explotado de la misma manera. ¿Por qué? Los europeos traían caballos, camellos, tenían camellos, tenían vacas, toros, ovejas, cabras, burros. En Eurasia habían incluso diferentes especies de todas estas animales. Había uso de elefantes en la India y estos animales crearon la ruta que se conoce como la ruta de la seda. Esta ruta de la seda fue perfeccionada por los mongoles, ¿verdad? Y esto permitía el comercio entre toda Asia y toda Europa. Esta amplición cultural, este contacto entre culturas, tribus, reinos en Europa y Asia y el norte de África nunca se vio en América. Es decir, los italianos podían estar teniendo espaguetis de la pasta que se inventó en China, pero los iracuois nunca comerciaron con los aztecas. Es más, estos dos reinos jamás supieron de la existencia el uno del otro. El otro factor es la musculatura de los animales de carga de los asiáticos. Esto permitía la movilización terrestre de grandes cargas. Los tendones de estos animales se usaban para fabricar armas y materiales de construcción. Su cuero y pieles eran para fabricar refugio y ropa, ¿verdad? Y el estiércol enriquecía los suelos de las granjas. Y aunque habían grandes redes de ríos en América, no tenía sentido transportar cargas porque las llevabas a un puerto y no podías transportarlas. Casi toda la carga en América era hecha por lo que podías mover y lo que podía cargar humano, ¿verdad? Y es cierto, en Sudamérica existían los guanacos y las alpacas y también las llamas. Pero en Alaska existían los perros de carga, pero nunca uno de estos animales livianos iban a poder cargar lo que cargan cuatro caballos percherones, un buey o un camello o una cadena, una caravana de camellos. Ahora, en el agua las canoas eran comunes en América, pero los grandes buques de transporte y también los grandes buques de guerra para proteger estos buques de transporte no existían. ¿Por qué? Porque ya te lo dije en el punto anterior, ¿verdad? Cuando tú llevas en un gran buque una gran cantidad de mercancía, si no tienes con qué movilizarla y distribuirla, no tienes sentido llevarla. Entonces no existían estos grandes puertos y, digamos, de Egipto a Europa se movían toneladas de grano y también en todo el continente eurasiático y eso nunca se había hecho en América. Esto, el comercio es el principal motivante para mover materiales, granos, alimentos y todo eso entre países, pero una consecuencia de todo esto es el intercambio de información y cultura e idiomas, ¿verdad? Creando en América hubo poblaciones aisladas porque no había manera de transportar, no había cómo comunicarse, eran solo pueblos muy cercanos los que se podían comunicar. En cambio, en Europa, Asia y el norte de África todos estaban en comunicación, sabían de su existencia, de sus logros en la ciencia, en las matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se podía aprovechar muy bien por los diferentes pueblos, ¿verdad? Eso del aislamiento también llegó a suceder en Asia, sucedió con China y Japón, pero eso te lo voy a contar en otra historia, en otro video, ¿verdad? La otra razón por la cual los pueblos estaban súper aislados no solo era el comercio, sino que las barreras geológicas. Por ejemplo, atravesar el Amazonas, las montañas rocosas o el desierto del sudeste de Estados Unidos eran barreras bastante difíciles. Eso sí, no eran más difíciles que las del África del Sur Sahara, del Sur del Sahara, pero sí eran mucho más fáciles de todas las barreras que habían en el continente europeo. Ahora te voy a agregar un factor súper macabro. Este es la ausencia de enfermedad a inmunidades. Los animales de granja facilitaban el desarrollo del sistema inmune, los granjeros tenían que vivir con ellos y tenían que adaptarse a las enfermedades de estos animales, y el caso de la viruela, ¿verdad? Pero no solo hablamos de las enfermedades leves, sino que macabra, porque las tácticas de guerra de los mongoles facilitaron la expansión de la peste por toda Europa, pero también esto facilitó el desarrollo inmune y también el desarrollo de ciertas técnicas médicas. Al final, todos estos microorganismos de los cuales ya estaban acostumbrados los euroasiáticos y la gente del norte de África, fueron los que terminaron conquistando y destruyendo la gran población de los habitantes de América, los habitantes indígenas de América. Ahora, otro factor súper importante es la orientación. Tú sabes que Europa y Asia son más grandes a lo ancho, ¿verdad? De este a oeste. En cambio, América tiene más terreno de norte a sur, ¿verdad? Entonces, las diferencias en el clima son más amplias en América y son más homogéneas en Eurasia. Por ejemplo, el arroz lo puedes cultivar en toda Europa y muchos granos en toda Europa hasta toda Asia, pero no puedes cultivar bananos desde Canadá hasta Patagonia. De hecho, no puedes cultivar bananos desde Centroamérica y el Caribe hacia Canadá, porque la diferencia climática es muy diferente. Los animales tropicales no se pueden adaptar a los climas extremos del continente y viceversa. Por lo tanto, no había manera de cómo cazarlos, un conocimiento común, más bien dicho, de cómo cazarlos o cómo criarlos y domesticarlos, ¿verdad? Y entonces, aparte de eso, ya te dije, el intercambio cultural, ¿verdad? Este impacto no solo se nota en lo que aprendieron los europeos asiáticos y la gente del norte de África, sino que también se nota en cuando ya llegaron los europeos y se establecieron cómo se adaptaron los indígenas, ¿verdad? Después ya era común ver a los indígenas norteamericanos con grandes manadas de animales de pasto a caballo, ellos cuidando sus animales de pasto y con armas de fuego. Y ¿sabes qué? En Sudamérica los gauchos estaban haciendo exactamente lo mismo. Esto de que había tanta cuestión homogénea en toda América jamás había sucedido. Esto fue por la distribución que hicieron los europeos, ¿verdad? Ahora, también se cambiaron las zonas de desarrollo, ¿verdad? A pesar de que siempre las poblaciones buscan formarse en lugares de las zonas donde hay agua, ahora que ya se podía hacer, gracias a los animales de transporte, a los animales de carga, se puede hacer el gran transporte masivo, hoy tenía sentido aprovechar las grandes redes de ríos que mencionabas antes. Estas grandes redes, ahora ya no solo aquí van a haber poblaciones cerca del agua, sino que de los lugares donde más favorecía a que hubieran puertos. Ahora, la creación de puertos, la creación de canales y de grandes poblaciones, también tendría que haber bases militares para defenderlas y controlarlas. Asimismo, las poblaciones empezaron a poblar todas estas zonas de pasto, bastas que había en América que no eran explotadas, pero hoy como habían animales, había que alimentarlos, había que poner granjas en grandes zonas de pasto y también asimismo había que ir para poblar las montañas para la minería, para conseguir los minerales que eran necesarios, para construir las herramientas que hacían todo este desarrollo posible. Es decir, toda esta conjunción se reflejaba en una cosa, el factor más importante. Simplemente había tecnología superior. Al final, este fue el factor diferencial de manera social, planificación, comercio, ciencia, tecnología, milicia, guerra, la guerra que te obligaba a tener mejores estrategias para distribuir los bienes, para ganar batallas, para acelerar la ingeniería, para movilizar ejércitos y refugiados, para legislar propiedades, exactamente. Todas estas cosas se desarrollaron y se empezaron a desarrollar desde, digamos, desde la conquista de Alejandro y el desarrollo de la ruta de la acera que los mongoles perfeccionaron, te obligaban a planear mejor, te obligaban a comerciar mejor, te obligaban a hacer batallas más decisivas y por lo tanto mejor la tecnología en la guerra, ¿verdad? Incluso los reinos en Italia que estaban súper divididos tenían que mejorar en la guerra, en la ingeniería y eso nos llevó al desarrollo de la tecnología que nos dio a genios como el Leonardo da Vinci, pues, y esto no era exclusivo de Europa, era la unión entre Europa, Eurasia y el norte de África. Ponete a pensar, eran estos barcos europeos que cruzaron el Atlántico, solo podían navegar gracias a que los chinos inventaron el timón del barco, la trigonometría y la navegación inventada en Egipto y distribuida por Grecia, todo calculado con números creados en la India y distribuidos por los árabes. Esta información la preservamos en libros hechos de papel que se inventó en China, la guerra ganada por el desarrollo del acero de Damasco persa, las estrategias europeas, la pólvora china, la caballería liviana de las planicias eurasiáticas. Todo esto se puso en conjunto y en conclusión era una supercultura que fue favorecida inicialmente por su geografía, su clima, sus animales de carga desarrollada en el sufrimiento de la constante guerra y las constantes enfermedades que tenían, que tuvieron una gran facilidad en toparse con pequeñas culturas aisladas como la del continente americano. Era obvio al final quién iba a ganar, pequeñas poblaciones contra 75 por ciento del mundo. Así es que bueno, espero te haya parecido interesante este vídeo, lo compartas, le des like y coméntame de qué otro tema te gustaría que habláramos y si te gustaría que desarrolláramos los temas del aislamiento chino y japonés y cómo eso afectó su desarrollo, por qué África no se desarrolló económicamente tan bien, a pesar de que tiene contacto con Europa y Asia y cómo influyeron los mongoles en el desarrollo euroasiático. Nos vemos la próxima en The Team Sports Pets and Fun. ¡Salud, Lulu!